Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Forte y estamos en mi canal, perdón por este vídeo tardío porque ahora mismo son las 3 de la mañana estoy aquí en mi casa, estamos en directo con la gente de YouTube ¿vale? en el canal de FreeTalks, creo que lo estoy grabando bien, espero que sí porque no sé muy bien ni cómo estoy haciendo las cosas, pero bueno vamos a comentar, resumidamente estos días iré subiendo un montón de vídeos, vamos a subir debates con gente sobre la Inter, voy a subir vídeos míos hablando de la Inter, vais a tener un montón de contenido, ya sabéis que estamos a saco con muchísimo contenido de batallas, de freestyle y de todo, así que no os preocupéis porque en este canal vais a tener todo lo que necesitáis, ¿vale? Resumen de la Inter, en 10 minutos más o menos el campeón de la final internacional de FMS fue Chuty, que consigue al fin uno de los dos grandes títulos yo creo que hay a día de hoy en el freestyle, o sea, a día de hoy creo que los dos grandes títulos de las batallas son la FMS Internacional y la Red Bull Internacional para mí la Red Bull Internacional siempre será el primero pero es verdad que la FMS tiene muchísimo mérito y eran dos títulos que le faltaban a Chuty y consigue en Colombia el primero de esos dos títulos y ojo porque a final de año como él mismo ha dicho en la batalla contra Mecha se viene la Red Bull, así que a ver si 2023 va a ser el año en el que Chuty consiga los dos grandes títulos que le faltaban y los dos en Colombia podría ser, aún falta mucho, aún no podemos aventurar tantas cosas, pero puede ser ¿vale? Dicho esto, vamos a ir comentando unos cuantos puntos para resumir lo que viene siendo toda la Internacional en 10 minutos primero que todo, valoraciones generales sobre la Internacional, a mí me parece que ha sido una Internacional que ha estado guay, o sea, en líneas generales evidentemente todas las Inters tienen sus cosas malas y tienen sus cosas buenas pero a mí en general me ha gustado, creo que el público se ha comportado bastante bien, que suele ser una de las cosas más importantes y que más polémica dan de las Inters en líneas generales creo que se ha portado bastante bien el público, ha tenido sus momentos como todos, pero en líneas generales la verdad que bien y creo que es de agradecer además había mucha gente criticando a Colombia antes de que se hiciese la Internacional y creo que han demostrado que están totalmente capacitados para albergar un evento de estas dimensiones y creo que también han demostrado que para la Red Bull si siguen en esta línea pueden estar bien, el público no se portó bien, ponen por aquí, a ver Camacho ha habido algún que otro momento en el que no han estado bien, pero yo creo que en líneas generales han estado guay, ¿sabes? o sea localismo siempre va a haber momento siempre va a haber, ¿sabes? movida siempre va a haber, pero bueno estoy hablando de en líneas generales o sea, en el cómputo global de lo que fueron los playoffs de ayer y la final internacional de hoy, creo que el público ha estado bien y sobre todo en comparación a las críticas que tenía que todo el mundo estaba hablado como si fuese a ser el peor público de la historia, como si Colombia fuese a ser terrible y tal y creo que han demostrado que no, ¿vale? entonces guay. A nivel de batallas creo que ha habido batallas bastante buenas, de hecho tengo por aquí apuntadas unas cuantas batallas que me han gustado mucho, la batalla de Lobo contra Vieja y me ha encantado, la batalla de Chuty contra Gacir ha estado muy chula también, la batalla de Chuty contra Mecha ha estado increíble ha habido bastantes batallas que han estado bien, pero yo diría que a nivel personal las que más me han gustado han sido esas Lobo contra Vieja, Chuty contra Gacir y Chuty contra Mecha, esas tres personalmente me han encantado, ¿vale? Hablando de resultados dudosos, aquí es uno de los puntos más negativos tal vez del evento porque he visto por Twitter y estoy de acuerdo con algunas cosas que ha habido varios resultados dudosos, y cuando digo varios, son varios, ¿vale? o sea, primero que todo ya al abrir la competición, la batalla de Mecha contra Nitro resultado como muy ajustadito, podía haber no sé, la primera batalla para mí era réplica el Mecha contra Nitro, después la batalla de Lobo contra Vihai también tuvo bastante polémica, creo que el público gritó como bastante a Vihai pero Lobo también lo estaba haciendo muy bien pero por ahí una réplica igual tampoco hubiese estado mal, después la batalla de Balleste contra Rapder también hubo bastante polémica porque fue una batalla muy ajustada, encima hubo el tema del contacto físico que ya en otro vídeo hablaremos más largo y tendido del contacto físico y todas las cosas, ¿no? pero fue una batalla como bastante polémica, la batalla de Acertijo contra Stuart también fue bastante polémica, la batalla de Larris contra Skone, también antes de la réplica yo creo que podía haber ganado Larris, quiero mucho a Skone, pero así como en la réplica me parece que Skone gana bien antes de la réplica creo que podría haber ganado Larris, la verdad, hizo un kickback impresionante hizo un... yo creo que antes de la réplica podía haber llegado a ganar, pero la réplica sí que la gana bien Skone, también después, ¿qué más resultados dos os tengo por aquí? la batalla de Gazzir contra Acertijo es verdad que Acertijo lo hizo súper bien pero no sé, en general, a mí lo que me pasó, no sé si tuvieron algún problema con el ajuste de las réplicas, porque ha habido un montón de batallas que me parece que no eran réplica, es decir, que ganaba un tío antes de la réplica y para mí la polémica ha sido que dieron la réplica y después en la réplica lo hacía mejor el otro, ¿sabes? entonces ese es el problema que he tenido, que ha habido muchas batallas que para mí no eran réplica y han dado réplica y en la réplica el otro justo lo ha hecho mejor y ha terminado ganando, ¿sabes? entonces no sé si han tenido un problema con lo que es el ajuste y el margen de las réplicas, pero es verdad que han pasado cosas raras ahí, ¿vale? esos son los resultados dudosos que yo he visto, ahora, hablando de sorpresas, ¿vale? de sorpresas del evento, es decir de gente que no esperaba mucho de ellos y que al final dieron más, para mí es muy difícil hablar de sorpresas porque creo que no ha habido ninguna sorpresa súper loca, en plan al final, ¿quién ha ganado el evento? Chuty, que Chuty gana el evento no hay ninguna sorpresa ¿quién llega a la final? Mecha, que Mecha llega a la final no es una gran sorpresa o sea, había mucha gente que no apostaba por ello, pero no me parece ninguna locura que Mecha llega a la final el tercer y cuarto que fueron, Skone y Gazir no me parece ninguna locura que Skone y Gazir hayan llegado ahí, entonces no tengo una sorpresa clara, tengo varios nombres que me han sorprendido, ¿vale? eso sí, los nombres así que me han sorprendido, yo diría que fueron Acertijo por ejemplo, Acertijo, en la batalla que tiene contra Gazir, me sorprendió mucho para bien lo hizo muy guay, es verdad que su batalla de octavos es muy polémica, pero contra Gazir me parece que lo hizo muy guay Zaina, me sorprendió un montón, me sorprendió un montón Zaina, o sea, yo me quedé totalmente en shock, la batalla Chuty contra Zaina, que yo pensé que iba a ser una paliza que eso no había por dónde cogerlo y tal Zaina lo hizo impresionante y hubo momentos que plantó una cara que flipas, o sea fue por los pelos esa batalla muy bien Zaina que de hecho, Zaina podríamos decir que ha sido la revelación casi de la internacional, o sea, prácticamente nadie contaba con que Zaina se clasificase al corte final y se clasificó, y en el corte final le toca contra Chuty y le planta cara que flipas al punto de darle una de las batallas más igualadas que ha tenido Chuty, o sea, muy bien muy bien Zaina, y yo la tercera revelación que marcaría sería Bihai Bihai a pesar de perder, tanto ayer como hoy, ayer se cargó a Menak hoy hizo una batalla que flipas con lo de este pario súper ajustada, paró la batalla varias veces o sea que yo, mis tres sorpresas hablando de sorpresas, serían acertijos, sería Zaina y sería Bihai, ¿vale? Ahora, hablando de la decepción, hablar de la decepción siempre es un poco polémico, pero bueno, es que siempre que hacemos los eventos, saco la sorpresa, la decepción la mejor batalla y el resultado dudoso entonces, he sacado los resultados dudosos, he sacado las mejores batallas, he sacado la sorpresa pues tengo que sacar también la decepción, para mí la decepción es muy complicado sacarla porque hay muchos nombres que podría decir que pueden haber decepcionado algo, pero tal vez, el que menos consiguió en comparación a lo que yo esperaba, fue Balleste, ¿por qué? porque con más polémica o con menos polémica, yo no me esperaba ni de coña que Balleste fuese a perder en primera ronda en Colombia, ¿vale? y menos me lo esperaba con Raptor, la verdad que Raptor es muy bueno, pero no me lo esperaba yo no me esperaba que Balleste fuese a perder en primera ronda con Raptor, más allá de polémicas y de todo, entonces, tal vez te diría Balleste tal vez te diría Balleste, Teorema Balleste es que solamente estoy contando los del evento de hoy, si hablamos del cómputo general te podría decir Menak, por ejemplo, te podría decir Teorema, te podría decir más nombres, pero hablando del evento de hoy no sé, a pesar de que hubo mucha polémica, yo estoy hablando puramente de resultados ¿vale? es muy complicado, es muy complicado sacarlo ¿sabes? es muy complicado Nitro es la mayor excepción, se fue primero en la primera batalla coño, pero a ver, irte en la primera batalla no es que es algo controlable, ¿sabes? es que en el emparejamiento le tocó la primera batalla ¿sabes? o sea, vamos a ver, si te vas en primera ¿qué más da que te vayas? ¿en la primera batalla o en la quinta batalla? en plan, eso ya es como te toque, no es algo en función de cómo lo hagas, pero bueno yo creo que me quedaría así más o menos después, tengo aquí también apuntado cosas muy buenas del evento en plan, cosas que me gustaron y cosas muy malas del evento, ¿vale? voy a empezar por las malas porque así nos quedamos después con una sensación guay y con más positivismo, cosas que no me gustaron el evento se me hizo demasiado largo por algunos momentos, entiendo que, bueno, no sé por qué a Urban Roosters siempre le pasa esto de que los eventos queden demasiado largos, de verdad o sea, como que casi siempre que hago un análisis de un evento de FMS o que la gente hace análisis de eventos de FMS, es como que la cosa que se habla de lo malo suele ser que el evento es largo, ¿sabes? es una cosa que les pasa siempre en todas las FMS, a mí sobre todo, una cosa que me molestó del evento largo, en plan, a ver yo entiendo que el evento de FMS tiene que ser largo porque la gracia del formato de FMS es que sea largo bueno, entonces lo entiendo, pero tío por cierto, muchas gracias puñetero por esa donación, muchísimas gracias y dice es lo que pasa con Raptor porque lo siguen subestimando pero es un campeón mundial y no es raro que saca el local en primera a ver, a mí me chocó, pero yo qué sé verás que Raptor está muy infralorado muchas veces bueno, lo que estaba diciendo a mí lo que más me molestó en cuanto al formato fue el tercer y cuarto puesto, amigo o sea, yo entiendo que FMS quiera meter un tercer y cuarto puesto para clasificar para el año que viene ok, pero siendo realistas el tercer y cuarto puesto es una batalla que no le interesa prácticamente a nadie porque la gente está esperando a la final y el tercer y cuarto puesto no importa entonces, ¿cómo puedes hacer un tercer y cuarto puesto en el que haya un incremental mode unos minutos a sangre una capela y un deluxe y todo en plan amigo ¿sabes? y no sé si hubo hasta más de lo que estoy diciendo pero creo que el formato fue eso y es en plan amigo si quieres hacer un tercer y cuarto puesto tírate dos rondas rápidas ¿sabes? tírate dos rondas rápidas y haz el tercer y cuarto puesto pero no hagas un formato prácticamente FMS completo para decidir un tercer y cuarto puesto cuando ya llevas cinco horas de evento no sé las que llevan entonces es para dar tiempo a los de la final me parece razonable por esa parte lo entiendo pero es verdad que después la final tampoco fue el formato FMS completo ¿sabes? o sea yo prefiero que si vas a darle más tiempo una batalla se lo des a la final y no al tercer y cuarto puesto no sé es como lo veo es como lo veo ¿vale? entonces cosas malas diría que el evento se me hizo muy largo en algunos momentos y la otra cosa igual así medio mala del evento es el jurado en algunas partes ¿vale? entiendo que una final internacional es un evento que es muy difícil de jugar y en el que siempre va a haber polémicas porque al final es una batalla entre países y en las guerras de países así siempre va a haber polémicas pero es verdad que coño a mí me parece que hubo muchos resultados muy dudosos sobre todo el tema de las réplicas para mí dieron muchas réplicas de más entonces ahí tendría que poner el punto ahí tendría que poner el punto estas son las cosas que me parecieron malas y cosas que me parecieron bastante buenas del evento pues el tema del público creo que en muchos momentos estuvo bien aunque tuviese ese momento es mal y también pues en otras bateas los jueces estuvieron bien en general el nivel de los competidores creo que estuvo bastante guay el nivel de los competidores o sea al final Chuty creo que tuvo momentos de prime absoluto Gazzir tuvo momentos muy buenos Bihai lo hizo muy bien Lobo lo hizo muy bien Acertijo lo hizo muy bien Mecha lo hizo muy bien Larix lo hizo muy bien Skone lo hizo muy bien es que podría tirarme así media hora hubo muchos participantes que lo hicieron muy bien entonces el nivel del evento creo que estuvo guay para mí no ha estado al nivel de la primera FMS Internacional para mí la primera de todas fue demasiado y eso es muy difícil de superar pero me parece que el nivel del evento estuvo muy chulo me parece que el nivel del evento estuvo muy chulo así que nada gente eso básicamente esto es lo que habría que comentar ya lo último que me quedaría sería el MVP del evento y el MVP del evento yo diría que ha sido Chuty 100% al final Chuty ha sido el campeón internacional y lo ha hecho muy bien ha estado de locos ha habido momentos en los que ha alcanzado un prime absoluto a mi forma de verlo sobre todo en algunos momentos de la final en contra Gazzir contra Gazzir en los objetos amigo contra Gazzir en los objetos cuando le dice lo de yo soy una estrella y tú eres una bombilla porque en el fondo contaminas más de lo que orillas amigo hubo momentos que no tuvieron ningún tipo de sentido o sea hubo chispazos en los que me recordaron a lo que Chuty hizo en la primera FMS internacional contra Blonny contra Nitro que sacó como primes absolutos ¿sabes? así que bueno muy bien y por cierto digno de alagar lo que hizo Mecha que se largó una tremenda competición y hizo sangrar a Dios hizo sangrar a Chuty en la final le sacó réplica y fue una batalla ajustadísima que yo pensaba que no iba a ser lo tanto así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejar un buen me gusta suscríbete y nos vemos en la próxima hasta la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias!